Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a Zorrilla Radio. ¿Cómo están todos? Muy bien. Muy bien, aquí estamos listos en una hora más de Zorrilla Radio. Capítulo... Aquí estamos, capítulo número tres. No, cuatro. Cuatro, no manches, ¿cuáles fueron? Ya no recuerdo nada. Bueno, de este lado soy Sergio Rocanlover. Cris. Emanuel. Y bueno, ahora... ¿De qué vamos a hablar? La película que decidimos hablar es de la película de Hereditary. Una de terror. Una de terror. También conocida en, creo que en Latinoamérica, como El Legado del Diablo. El otro nombre no llamaba la atención, entonces tenía que llamarse así, ¿no? El Legado del Diablo Maldito, ¿no? Entonces, este... Bueno, así es como le pusieron. ¿Eso le pasó a la película del Bebé de Rosemary o es así, se llama así en México? No, sí se llama así, creo. Sí, yo creo que le habían puesto así también de la semilla del diablo, algo así bien raro. Ah, me suena, ¿eh? Tienes razón. Así se llama. Pasó el tiempo y creo que ya le pusieron así el Bebé de Rosemary, pero creo que al principio sí tenía un nombre así, bien jaladón mexicano. Bueno, o no sé, a lo mejor me equivoqué. Bueno, hablemos de Hereditary. Sí, este, aquí inventamos información, entonces no nos crean mucho. Bueno, Hereditary, sí, es una película de terror y drama del 2018. Hay lugares donde dicen que es la mejor película de terror del año, del año del 2018. Entonces, este, bueno, vamos a hablar de esa película. Muy bien. ¿De qué trata? ¿Es la historia de una familia? Todo comienza con un velorio. Funeral, ajá. Un funeral donde una mujer, este, creo que está dando un discurso, ¿no? Creo que es ahí, ¿no? Sí, la mamá, la, que diga, la hija de la que muere, la mamá de la familia es la que da el discurso, ¿no? Está dando un discurso de despedida y se le hace extraño que haya mucha gente, que haya gente ahí que ella no conoce, ¿no? Ajá. Y ya, digamos que ahí empieza la película y luego ya se van a vivir a la casa de la difunta mujer, ¿no? Ajá. Y ahí encuentran todos. Bueno, para esto, en la primera escena del funeral, como que empezamos a notar que hay una, una, una familia que está, este, fragmentada, ¿no? Como que notamos ciertas, ciertos rasgos, ciertas actitudes de la familia que te das cuenta que no se llevaban bien, mínimo la mamá con la abuela. La que muere es la abuela, están en el funeral de la abuela y está la mamá hace el discurso y podemos ver un poco de la interacción, que es lo que Ariaster nos, nos da como inicio para que más o menos entendamos el, la historia. Y ya vemos cómo todos llegan a la casa, la mamá se dedica a hacer, este, casas, este, en miniatura. Es como una instalación, ¿no, Emanuel? O algo así como una, algo para una galería de arte o algo así. Sí, sí, de hecho, este, la película, vamos a mencionarlo, es del director Ariaster, este, que es un nuevo talento dentro de lo que es el cine de terreno, podría decirse. Y, este, sí, la película inicia con el funeral de la abuela y, por lo que entendemos rápidamente, este, había una relación tóxica entre la abuela y la madre de familia, ¿verdad? Este, se entiende por lo que ella platica de que era una persona difícil, de que era una persona que no era muy sencillo de tratarla, por eso cuando ella empieza a dar el discurso y ve a tanta gente, se extraña, ¿no? Dice que, que, que quién son y hasta lo toma con un poco de humor. Este, pero algo que es, este, clave es de que ella dice que no está triste, que no se siente triste de que haya fallecido la abuela. Y eso nos da a nosotros ya la semilla de, de a ver, pues, qué está pasando, ¿no? Porque la, la hija no siente tristeza de que se haya ido la mamá, pues, ¿quién era esta señora? Te quedas pensando. Y ahí es donde ya empieza a desarrollarse la película. Sí, este, bueno, yo tengo entendido que la casa donde ellos viven es la casa de los esposos, o sea, de los padres de familia, y que la abuela llegó a vivir ahí tiempo después. Este, este, porque ya ven que la, la mamá, la madre de familia, la que hace, les dicen dioramas, creo, a esas maquetas. Sí, es cierto, dioramas. Es cierto, son, este, son para exponerse, ¿no? En galerías de arte y eso, son cosas muy bonitas, muy pequeñas. Y el esposo creo que es, este, ay, el esposo que... Es psiquiatra, ¿no? ¿Ero? Es psiquiatra. Ándale, es algo así, psicólogo, psiquiatra, terapia, no sé, algo así. Este, entonces, pues, les va, les va bien, ¿no? Y tienen dos hijos, una, un adolescente y una niña de 13 años. Y ahí es donde ya nos ponen las bases de lo que vamos a ver. Este, la película, pues, empieza bien, tiene buen ritmo, lento, pero interesante, ¿no? Porque tenemos que averiguar, este, qué pasa en esa relación de madre-hija. Y también, pues, este, simplemente la hija, la niña de 13 años, esta Charlie, su aspecto facial, ya desde ahí, ¿qué pasó aquí? Si causa como temor, si dices que hasta te causa incomodidad, ¿no? Yo pensé que era maquillaje. No, así es la actriz. No sé si tenga algún problema. Sí. Se ve extraña, ¿no? Tiene la misma enfermedad que el chamaco de Stranger Things. Ah, ya, claro. Lo de los dientes y las clavículas, ¿no? Me parece algo así. Sí causa, sí causa cierto, cierto terror curioso, ¿no? El ver la incomodidad. Desde ahí dices, ah, esto es como incómodo. Bueno, entonces, en la familia tenemos a cuatro personas, ¿no? Bueno, cinco, que es la abuela que ya murió. Una es la mamá, que se llama Annie. Ajá. Entendemos que cuando da su discurso a su madre, creo que lo que sucede es que no convivían mucho, ¿no? Y eran apartadas. Bueno, su marido, que es el papá, el padre de familia que se llama Steve. Ajá. Un poco, ¿cómo se dice? Introspectiva y distante y apartada, ¿no? Sí. Rara. Rara. Bueno, de hecho... Mencionan que ella sí tenía cierta comunicación con la abuela, ¿no? Se menciona que hay un lazo entre la abuela y Charlie. De hecho, Charlie está preocupada porque le pregunta a su mamá, mamá, ahora que mi abuela murió, ¿quién me va a cuidar, no? Está buenísima esa pregunta. Y la madre le dice, pues yo te voy a cuidar, ¿no? Y dice, si tú mueres, o sea, es medio creepy la niña, ¿no? Sí, tienen una relación fuerte porque después sabemos, estamos enterados, que al parecer también la abuela amamantaba a la niña, ¿no? A Charlie. Y bueno, otras cosas que después ya nos vamos enterando, ¿no? Pero sí había una relación estrecha entre ellas dos. Oigan, a ver, ahí tengo ya una pregunta. ¿Es posible eso? ¿Que una mujer de edad avanzada, sin haber pasado por un embarazo, pueda amamantar? Yo tengo esa duda. No me consta, ni soy doctor, y aquí estamos ya especulando, creo. Pero sí, creo que sí, se puede. Hay mujeres que en la antigüedad se dedicaban a eso, ¿no? En las nodrices o algo así. En las nodrices. Sí, hay métodos. Todo es cuestión de hormonas. Se te despierta eso, se pesca la cría y empiezan a producir leche. O nada más la amamantaba sin nada. ¡Ah, qué horror! Sí, yo digo que así fue. La mamanta vacina. Algún doctor en nuestra audiencia, que sean tan amables de decirnos, si es posible o no, pues se los agradeceremos. Tenemos ahí a alguien en la audiencia que es veterinario, pero no, le hagamos caso a él. Un doctor de verdad, por favor. La señora empieza a acudir a sesiones, ¿no? Para sobrellevar el duelo de cierta manera, ¿no? Y es cuando la trama ya se pasa un poco a la mamá en ese estado y al hijo cuando ya va a la escuela. Y vemos más la forma en la que Charlie es, como dice Sergio, un poco macabra la niña, ¿no? Sus muñequitos, su cuarto, sus dibujos que hace. Si hay un talento en ella, pero de un lado como negativo. Y en el momento en el que nos damos cuenta que sí está medio tocadiscos, es cuando ve a un ave que choca con el vidrio, que llega tremendamente, golpea y hasta yo sí me espanté un poco. Y luego me horroriza porque lo que hace Charlie sale y saca sus tijeras y le corta la cabeza y se la guarda en él. En su cita, ¿no? En la sudadera, tijeras de punta chatita. Tienen una costumbre de hacer muñecos o figuras con ciertos artículos, ¿no? Y bueno, aquí le pareció atractivo lo de la cabeza. Después ya nos enteramos por qué una cabeza, pero bueno. El primer susto de la película, si no me equivoco, es cuando Annie, la madre, está en su estudio y tiene la luz apagada. Y en una esquina se ve su madre, ¿no? La abuela. Yo creo que ni lo vi. Se queda así y ella se le queda viendo y prende la luz y al prenderlo no hay nada. Entonces es el primer momento que te deja pensando, ¿está viendo algo? ¿Tiene visiones o se le está pareciendo algo, no? Es ahí donde le dice a su marido, oye, creo que vi algo. Y bueno, realmente es lo único que incomoda al principio antes de que suceda la escena. No sé si hablamos de eso, de cuando Peter quiere ir a una fiesta y la madre le dice que puede ir, pero que se lleve a su hermana. Ajá. No, pero aparte se ve muy dura la mamá con él, ¿no? Como que le trae ahí algo, le trae ahí un rancorcillo, porque sí, si notas también hay una disfunción entre ellos dos, ¿no? Y le dice, ah, sí, pues vas, pero te llevas a tu hermana. No, pero te la llevas. O sea, sí, sí es una señora muy, con todo ese carácter, ¿no? Que al parecer también limpió lo mismo que la abuela. Ajá. Se ve que es una mujer estricta, pero nada fuera de lo común, ¿no? Es decir, tiene un hijo adolescente, el adolescente quiere una fiesta, quiere llevarse el auto, y pues le pone como pretexto, bueno, va, pero llévate a tu hermana, lo cual está mal, pero de alguna manera creo que la gente hace esas cosas, ¿no? Me acuerdo cuando a mis primas dejaban ir a una a la fiesta si llevaba a la otra. Entonces, creo que en parte eso podría ser posible, ¿no? Con razón dulce a cada rato le hacía, ya, dulce, qué miedo. La relación que tiene la mamá con el adolescente, pues se me hace muy normal. De hecho, me recordó cuando mamá nos preguntaba, ¿y cuántos van a tomar? O tienes derecho a tomarte nada más dos. O sea, en aquellos tiempos cuando éramos adolescentes, ¿no? Que pues ya saben los papás a qué va uno, ¿no? Al desempeño, al, al, a la fiesta, pues. Este, eh, sí, ahí hay cierto, este, los papás son medio especiales, porque se dan cuenta también que el papá tiene la manía de que se quiten los zapatos cuando entren a la casa, ¿no? De hecho, este, eh, estuve viendo algunas críticas que decían que, que para qué era ese recurso o qué intentaban si ya no se volvió a retomar. Pero pues quizá nada más era un guiño a cómo era el señor, ¿no? A su profesión, a todo era. De hecho, el comportamiento del señor durante toda la película tiene una razón de ser que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Porque muchos dirán, ay, es este, pues es un tipo flemático. No le importa nada. Pero no, o sea. Es que es un tipo estricto que quiere poner los, que tiene los pies bien puestos en la tierra, ¿no? Es escéptico, este, es su papel. En la película, ajá. Bueno, bueno, en la fiesta, ¿qué pasa en la fiesta? Nos damos cuenta que, que Charlie, la niña, es alérgica a, pues a las nueces. Entonces, están ahí, Peter, eh, se va con sus amigos a, a fumar hierba, eh, descubre a su hermana, su hermana se come un, un pedazo de pastel y empieza su alergia, ¿no? Ya sabemos que esas cosas son, son muy complicadas porque realmente se te hincha la lengua y dejas de respirar, ¿no? Te puedes morir. Yo no sé cómo no llevan, las personas que son así alérgicas a ese extremo no siempre llevan medicamento con, con ellos mismos, pero bueno. Entonces, aquí va con su hermano y le dice, ¿sabes qué? No puedo respirar. Entonces, él se lleva a su hermana de volada, suben al carro y se van, en fin, al hospital. Y entonces, aquí pasa una de las escenas más fuertes, ¿no? Él va manejando rapidísimo en la carretera de oscura. La niña está en el asiento de atrás sin poder respirar, se está agarrando la garganta, se zangolotea, en un intento desesperado por respirar baja el vidrio y se asoma tratando de captar más aire, ¿no? Cuando vemos que Peter ve un ciervo, un animal muerto, ¿no? En la carretera y decide esquivarlo. Y entonces, al momento de moverse, de esquivar el animal, un poste decapita a su hermana, ¿no? Charlie, sí, horrible. Y viene algo muy padre porque una de las facultades de esta película es que tú no sabes nada, no sabes un carajo de nada. Conforme va avanzando, te vas enterando de qué está pasando. Y aquí te pasa lo mismo. Te quedas pensando, ¿qué vas a hacer ahora? Se acaba de morir tu hermana. Menor de nada. De manera horrible. Y si te vas más atrás por un descuido porque no estuviste con ella, no checaste, cosas que pueden pasar, ¿no? Pero sí dices, y entonces ahorita que llega a la casa, ¿qué va a hacer, no? No, ya me transmitió mucha angustia. Y dije, ¡ay, no manches! Y dices, ¡ay, qué horrible! Y luego cuando ves que se va a dormir, dije, ¿qué es? ¿Qué? ¿Cómo? ¿No le va a decir? Y te enteras, es un recurso muy padre de Aster en esta película, ¿eh? ¿Cómo se entera la mamá sin ver nada? Nada más oímos que está despierto el Peter y nada más oye el grito de la mamá, ¿no? Dije, ¡ay, no manches! No, todo ese bloque de escena es buenísimo. Sí, sí, te transmite. Esa angustia y suspenso, dices, ¡no, no manches! Hasta sudé en ese momento. Es un instinto desesperado porque imaginar que no pasó nada, irte a dormir y suponer que el día siguiente todo habrá pasado, ¿no? Sí, obviamente no pasa. Es traumatizante. Y de hecho, como ustedes mencionan, fíjense, algo muy interesante es que Charlie, básicamente es como si ella fuera la protagonista de la película, o al menos eso nos lo hacen pensar en el tráiler. Sí, sí. Y su aspecto, ¿no? Su aspecto da mucho... Es muy fuerte. En el póster, de hecho, también sale ella su cara, o sea, muy, muy grande, ¿no? Entonces, que maten a lo que creíamos que era el protagonista, ya desde ahí te queda también, y ahora, ¿qué va a pasar? Que es un excelente... Bueno, es un poco muy bueno el director, ¿no? Sí. Lo sé. También cuando utiliza los dioramas de la mamá para meterte en la película. Es bueno. Eso también tiene mucho que ver y está padre, ¿no? Muy bueno. Y sí, lo que dice, no me acuerdo cuál de los dos lo dijo ahorita, lo que el muchacho se trauma, llega a su casa y se acuesta, y oímos cómo él, o sea, como que nos transformamos en él, porque escuchamos cómo tienen la conversación los esposos, y dice, voy a ir a no sé dónde a comprar, no me tardo. Y está esperando a ver, va a llegar al carro y se va a dar cuenta. Y en eso ya no oímos nada, no oímos nada, hasta que ya empiezan los gritos, ¿no? Y luego la escena donde está llorando y el papá, pues, a prueba de bomba el señor. Ese momento es horrible, ¿eh? Porque vemos a la mujer, está creo que a la orilla de la cama y está gritando, ¿no? Es horrible, es dolorosísimo, quiero morir. Empieza a decir frases así espantosas, ¿no? Sí, porque le duele a solucionarlo, de quitar eso. Sí, está cañón. Terror, eso es terrible. Entonces, bueno, ahí es un giro grande al pensar que el villano, digamos, de repente muere, entonces te quedas como, ¿qué va a seguir, no? Bueno, entonces, ahora sí vemos ahí el dolor de una muerte, ¿no? En la familia. Claro. Pasan escenas, vemos que hay una tensión mayor entre Peter y su madre Annie. Eso explota, creo que en una comida, en una cena. En la que se reprochan mutuamente, ¿no? Es que es tu culpa por no haber cuidado a tu hermana, es tu culpa porque ella no quería ir y la obligaste a ir. Bueno, está fuerte también esa escena, te deja incómodo, ¿no? Es una discusión fuerte. Bueno, no sé si es el momento, pero hay que recalcar la actuación de esta Annie, esta Toni Collette. Realmente es el papel de su vida, ¿no? La hemos visto en otras series. Apenas me enteré que es la mamá del niño de sexto sentido. Pero aquí hace un papel genial, ¿eh? Se llama la película. Es una gran actuación. Entonces, bueno, ¿qué sigue, no? ¿Qué va pasando? Pues el chico, ya, esa muerte terminó de darle en la torre a la familia porque vemos al chico que anda en la bicicleta, la avienta y se mete a la casa y la señora está dentro del carro y se va a su reunión, ¿no? Para sobrellevar el luto, pero ya vemos que todo está destruido. El único pilar que queda es el papá. Si no estuviera el papá, ¡ay, no manches! Porque él tiene que ser el fuerte, él tiene que ser el que va a tener que llevar todo el peso para que la familia no se desmorone. Pero nadie hace un intento hasta la comida de la que hablaba, ¿no? En la que la mamá le dijo es que tú en qué momento vas a decir tu culpa, ve cómo eres, no dices nada y que quién sabe qué. Y es cuando se da la incomodidad y se empiezan a echar la culpa y el señor intenta mantener la cordura de la familia, pero pues ya están destruidos, desmoronados. Y la mamá es cuando intenta regresar al grupo para que le ayuden a sobrellevar el peso, pero no se quiere meter. Pues es que ya había contado antes todo lo horrible que llevaba su familia de manera disfuncional y ahora contarles, aparte que su hija se acaba de morir, y es cuando aparece un nuevo personaje que es la que la topa en el carro. ¿Cómo se llama ella? No, no, no. Joan. Joan. Y empieza el nuevo giro, ¿no? Sí, de hecho, ahí a modo de un encuentro casual aparece un nuevo personaje, ¿no? Que cuando ve la duda de Annie al querer entrar al grupo de apoyo, pues se acerca y cuando ella está en el carro, de hecho ya se iba, y habla con ella, ¿no? Y le dice que si no va a entrar, que la ha visto en las reuniones pasadas y que ella también tuvo unas pérdidas, ¿no? a mención a su hijo y a su nieto. Para crear el lazo. Sí, y es que quieren tener una amistad y se ve una persona muy agradable, ¿no? Una persona que realmente ayudar y le ofrece y le ofrece la oportunidad de hablar con ella, ¿no? El apoyo, el entendimiento, y de hecho se lo dice. Le dice, es muy importante hablar, es muy útil y ahí también marca ya lo que va a ser la siguiente fase de la película, ¿no? Donde ahora sí ya nos plantearon todo el principio acerca del misterio y aquí es donde ya va a empezar ahora sí lo mero lo mero bueno, ¿no? Que es cuando esta mujer se aparece en la vida de Annie y empieza ya a... Nosotros creemos que a lo mejor va a mejorar, pero entonces se viene ahora sí lo fuerte. Lo que mencionan del padre de que él tiene que ser el fuerte y el que tiene que tener los pies en la tierra y todo eso, sí, pero de alguna manera tampoco hacía nada, ¿eh? O sea, nunca se le vio apoyando, dando palmaditas y ya, ya, tranquila, pero no pasaba de ahí. O sea, su papel... Era la cordura, pero no había apoyo de su parte. Algo que hay que mencionar de esta mujer, de esta Annie, cuando va a sus grupos de ayuda, dice cosas que son importantes de entender, de... Menciona cómo era su madre, que tuvo una vida difícil, ¿no? menciona que su hermano se suicidó, que era esquizofrénico, tenía visiones o algo así, se mató. Y su... Ah, y su padre también se mató por hambre, dejó de comer, ¿no? Sí, una depresión o algo así. Ya no quiso comer. Horrible. Y luego muere la mamá y, bueno... Ah, y pues sabemos que esta Annie quizá tiene el menor de los problemas, ¿no? Porque tiene... Es sonámbula. Pero, o sea, la familia tiene problemas. Y ahí nos enteramos después de eso de que es sonámbula esta Annie y que cuando sus hijos eran muy chicos, incluso en algún episodio intentó matarlos, ¿no? A lo mejor no propiamente matarlos, pero sí ya les había echado gasolina y ya tenía listos los cerillos, ¿no? A lo mejor no era su intención, pero ya iba a eso, ¿no? De manera inconsciente. Sí, lo iba a hacer porque creo que se despiertan el Peter, ¿no? Y ya es cuando dice mamá, ¿qué vas a hacer? Y la otra también es cuando regresa, ¿no? Y ya con todos estos elementos nuevos ya empezamos a notar que, sí, como dices Sergio, que ya algo cañón está pasando, ¿no? Es que eso me gusta la cosa, perdón. Cosa, ajá. Sí, sí, sí. Bueno, perdón, nada más quiero decir eso. Es que ahí juega la película con nosotros con la idea de es una película de cosas paranormales o realmente de problemas psicológicos. Sí, no, aquí no sabemos este, hacia dónde va a ir decantando la película hasta que la nueva amiga de Annie la invita a una sesión, le dice, oye, hay una forma porque yo ya me estoy empezando a sentir mejor pero esa causa se ha haber hecho tal cosa y te invito a que vayas a mi casa y que lo veas por tus propios ojos, ¿no? Sí, de hecho, lo que mencionan ustedes, ahorita el resumen que hizo César por la familia, eso ocurre en el grupo de ayuda cuando Annie va para hablar de lo que era su relación con su mamá cuando decía que no había sentido tristeza y demás. Están en el círculo de la confianza y ella se abre, ¿no? Dice, y lo que menciona Sergio, este, nos damos cuenta de que tiene un pasaje traumatizante, ¿no? Donde ahí muerte del padre, muerte del hermano, la mamá es rara, este, y poco a poco nos vamos enterando a cuenta gotas de la relación que había entre la mamá y la hija, ¿no? Este, lo que vivía con ella, cómo era, por qué había decidido y de hecho, más años, este, de alguna manera en su locura que tenía contenida, este, plasmaba lo que había vivido, de ahí nos enteramos de que esta señora, este, algo quería, hay un, una escena que me causa mucha inquietud, donde está, se ve la cámara y se ve la figura de la señora parada en el marco de la puerta, mirando hacia adentro, y yo, ¿qué cosas tan macabras hace esta señora? O sea, cómo, todo eso lo plasma y después vamos viendo más escenas donde hace otras escenas simplemente la muerte de Charlie, este, ella está poniéndolo ahí y incluso el padre dice, Dios mío, ¿por qué estás haciendo eso? Que quién sabe qué, pero según ella le ayuda, ¿no? O que no tiene nada de malo y que no sé qué, bueno, pues todo eso lo vemos ahí en el grupo de ayuda, que por cierto, yo no recuerdo haber visto a Joan, a Joan ahí, este, más adelante vamos a hablar de ese detalle, pero yo tratando de recordar, pues no, de hecho, me regresé, cuando terminé de ver la película, me regresé un poco al principio para ver otro detalle porque, este, está Charlie cuando va y le corta la cabeza con las tijeras a la paloma, voltea y hay una persona que la está mirando y yo me quedé pensando, ¿qué es lo que está viendo? Como ustedes dicen, es una película de fenómenos paranormales, es una película de locura, ¿de qué se trata? ¿no? Me regresé a ver quién era esa persona y no la reconocí, dije, no, no sé quién es, más adelantito ya que estamos completando la película hablaremos de esto, pero pues eso lo quería mencionar y ahora lo que dice el chico, este, Christopher, acerca de, de la, de, este, otro encuentro casual, cuando Ani iba a buscar este material, y le hablan, es una forma que me hizo sentir mucho mejor y fue a través de un espiritista y que no sé, una medium, ya desde ahí yo me quedé, Dios, esto va de mal en peor, porque no sé ustedes, pero bueno, al menos en nuestra familia siempre fue así como que no se metan en este tipo de cosas, a veces, no se metas en ese tipo de cosas, porque no sabes qué puedas, qué puerta puedas abrir, ¿no? qué, qué lugar vaya a partir o qué vaya a pasar, pero bueno, pues ya, ellos ya vivían una situación muy compleja, muy difícil y esa señora le estaba dando a Ani una puerta de salida que bueno, en fin, digamos adelante, ¿qué pasó después? Bueno, lo que pasa es que tienen este encuentro espiritista o cómo se le puede decir, esta Joan con esta Ani en la que Joan contacta a su nieto que murió, pone unas velas, dice unas palabras, y por medio de una pizarra hace contacto, se mueve un vaso, etcétera, ¿no? Esto le trae paz a Joan porque creo que el niño en la pizarra le pone algo, ¿no? de que te amo, abuela, o algo así, entonces eso le causa cierto confort, pero al mismo tiempo uno se queda así como, ay, no manches, eso está bien o no, y esta Ani se termina yendo del lugar con muchísimas dudas, ¿no? Esto está mal, está espantada, pero escéptica, pero entonces decide recrearlo, tarde o temprano y va a pasar en su casa, y un día en la noche, ¿no? Qué horror, despierta a su marido, sí, y a su hijo, este, vamos, vamos, listo que me ayuden, y ya se quedan así como, ¿no? El esposo no quiere hacerlo, por la insistencia, se ve obligado y acepta, se toman de las manos, este, ¿qué es lo que pasa? Creo que, ah, porque ella tiene un cuaderno y dice que, que Charlie hizo un dibujo o algo así, ¿no? Y no me acuerdo qué sucede, ah, una vela se, se, se incendia, ¿no? Ajá. Y luego se caen unas cosas o se escuchan unos sonidos y después están y termina siendo como poseída, ¿no? Y, y el marido va y le echa agua en la cara, ah, ya como que sale del trance, ¿no? Y, y tienen ese momento de, de contacto donde, como dice Manuel, a lo mejor ahí abrieron ciertas puertas y este, y se pone, se pone feo, ¿no? Sí, y es cuando entonces esta, después de ver todo lo que está pasando, ya, incluso a la misma a Neil se le empieza a aparecer, a aparecer todo como muy raro, ¿no? Sí, sí tiene la noción después de ese acto espiritista, espiritualista, no sé cómo decirle, este, que hay algo, hay algo por ahí, este, hay una energía, hay cosas, ¿no? Entonces es cuando decide abrir las cajas de la abuela, ¿no? Decide ver qué, qué, qué había dejado ahí, porque le llegaron todas sus cosas de la, de la señora y dijo, pues vamos a abrirlas y fue cuando empezó a anotar muchos, muchas cosas, muchas fotos, muchos símbolos, muchos escritos y fue, fue cuando ya todo empezó a caerle encima, todo, todo, toda la comprensión de lo que realmente era la abuela, ¿no? sí, sí, de hecho, un detalle muy importante, al principio de la película, el, este, después del entierro, el marido recibe una llamada donde se habla de que hubo una profanación de la tumba de la tumba, y eso lo mencionan en el, casi al principio de la película, pero él no dice nada, ¿no? por, por el, lo que es, y así, pues bueno, es, es, es un detalle que, que nos faltó, pero que es importante recordarlo por lo que va a pasar más adelante, ¿no? este, recibe una llamada difícil, él no dice nada, y hasta ahí, se, se queda, ¿no? es este, como dice, Chris, ella empieza a investigar porque ya las cosas empiezan a poner raras, es más, aquí en la escena donde la invita Joan a Annie, este, uno sospecha, y yo siempre me quedaba pensando, a ver, ¿de qué se trata la película? ¿Realmente vamos a ver algo sobrenatural? ¿O va a ser algo de locura? Que probablemente va a estar maquillado de otra cosa, pero al momento de que la pizarra se escribe sola, dices, ya, 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 para dónde va la película, ¿no? Pero, pues bueno, a ver, y este, y sí, y ahí nos dan una información muy interesante acerca de un, un libro, creo que es ahí donde lo ve, en esa parte donde está investigando en las cajas de la abuela y se da cuenta de ahí, de ciertos, detalles, ¿no? de un, de un ser maligno, no sé, cosas así densas, que desde ahí, ¿qué estoy haciendo en esta casa? vámonos, de loco, me quedo aquí, yo me voy, pero bueno, la gente, pues sí, nos damos cuenta que Joan es, fue amiga o fue íntima, no sé, de la abuela, ¿no? Entonces, ha estado fingiendo que, que por casualidad la ha visto, etcétera, ¿no? Y bueno, ese es el, ese es el, una foto, ¿no? Ajá, la ve en fotos y por un tapete y otras cosas. La parte intensa no es esa, sino que cuando está en el ático, creo que sí es en ese momento, ¿no? Está en el ático y, y, y encuentra un olor muy fuerte, ¿no? Y unas moscas y, en la esquina está el cadáver de su madre, decapitado, este, ahí pudriéndose, ¿no? O sea, el cadáver este que profanaron. Entonces, es un momento de terror tremendo, imagínate, su madre, ¿no? Ajá, ya. Se colapsa, ¿no? Y cuando llega su marido, Steve, le dice, ¿no? Es que arriba está mi madre, o sea, por favor, tienes que subir a verlo, ¿no? Quiero saber si sí, tú también lo ves o solamente es cosa de mi imaginación. Ahí va el marido, ¿no? Ya lo ve y ya baja, ¿no? Y el tipo baja así como él tratando de buscarle una, una razón, una explicación, dice, ¿sabes qué? Tú estás mal, tienes algo en la cabeza, tú estás loca, tú lo hiciste, ajá, hasta tu madre y la otra, no es cierto, ¿no? Y mira, ahí hay que quemar este libro con los dibujos de Charlie, ¿no? Yo intenté quemarlo pero no puedo, entonces hazlo tú. Entonces imagínate, el marido está en una situación de no saber, ¿no? De no saber qué hacer, entonces, ahí nos saltamos la parte que pasa con Peter, ¿no? Peter empieza a tener alucinaciones. Sí, se ve en el reflejo y hasta su cara cambia y y de cierta manera creo que también empieza a ser poseído porque ya cuando, como dice Manuel, ya cuando se dan los elementos de que esto, ¿cómo te va a ser yo para allá? Y yo también volteo, ¿qué está viendo? cuando, bueno, con la sesión y cuando se la pizarra y todo eso, ya vemos elementos de que sí va a haber cosas así, sobrenaturales, ¿no? Entonces, ya cuando tenemos todos esos elementos, ya es cuando nos hace, Ari Aster nos hace creíble todo lo que va a pasar a continuación, que es cuando pasa lo del Peter de que se ve en el reflejo y le cambia la cara, está sonriendo y luego cuando ya tiene la especie de posesión en la que levanta la mano y se le ve su cara ya como perturbada de una manera horrible, ¿no? Y se empieza a golpear en el, en su, en su asiento y se truena la nariz y lo llevan a su casa y ya pasa esto del señor. Que también, es que esa es la maestría de Ari Aster porque también aquí te pones en el pantalón del señor, ¿no? Porque, o sea, a ver, yo siento, ya nos, nos determinó que el señor, este, no cree nada, que él solo cree en las pruebas irrefutables, entonces, ¿cómo le voy a creer a ella? Necesito, a pesar de que ya vi la sesión, este, ves como se agacha abajo de la mesa y dice, no, pues es que, no, no tiene explicación y todavía sigue sin creerlo. Aún viendo a la señora decapitada, lo primero que le llega a la mente es, ella lo hizo, la sacó y le cortó la cabeza porque está bien tocadiscos. Hasta la prueba del diario que, 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 que cae en, en la chimenea, ¿no? ¡Qué horrible! Sí, la mujer dice, tienes que quemarlo y él no quiere porque en algún momento él dice, es que es seguir el juego, entonces decide no quemarlo, entonces la mujer, Annie, agarra el, el cuaderno este y lo, lo avienta al fuego y de nuevo ahí es algo que no esperábamos, ¿no? Sí, no, no, manches, estuvo tremendo esa parte. Se termina quemando su marido en una escena muy fuerte, ¿no? Se quema hasta dejarse todo negro, todo gancho ahí y la cara le cambia, o sea, es que las actuaciones son muy buenas, las caras te transmiten ese terror, ¿no? La cara de la mujer al ver a su marido quemarse hasta que después como que entra en una posesión. las actuaciones son muy importantes y no nos creeríamos todo lo que está pasando, ¿no? Y luego baja Peter para ver qué está pasando, Emanuel, ¡ah! No manches. Se quedó estático, Emanuel. Está, está, está como, está con su mano arriba, ¡ah! Está bien, continuaremos. Baja, baja entonces Peter, ¿no? y ve a su padre quemado, ¿no? Lo ve como una cosa ahí negra y luego viene otra de esas partes tremendas, eso me encantó, no ves a la mamá, no ves a la mamá, pero por ahí ves algo desenfocado arriba, que después cambia la cámara y cuando regresa ya no está, dices, ¡ay, sí había algo, pero ahorita ya no está! Se empieza a notar ahora sí lo que es este, la máxima posesión, en el máximo momento de posesión, ¿no? Sí, es la, la, la mamá, esta Annie, estaba, pues sí, como poseída y como dices, en esa escena donde él, Peter, está viendo a su papá carbonizado, ¿no? Y en, en, en el fondo, en la esquina, está Annie, su madre, como trepada en la esquina, ¿no? Ese escena es muy fuerte, ¿no? Está muy tremendo. Y bueno, ya de ahí, este, sí, como dices, vienen otras cosas, ah, en un momento creo que él gira la cara y ve a un, a un hombre desnudo, ¿no? A un anciano. Sí, ya, todavía. Sonriendo y viéndolo. Sí, hay un momento en el que se da el máximo momento de, de posición, lo corretea, empieza a ver cosas, se espanta, y, y, y es tan fuerte todos los, los movimientos, las apariciones y todo lo que está pasando, que de repente llega esa especie de calma, cuando dices que ya, este, aparece el señor, este, encuerado, ¿no? Y, y cuando él sale de la casa, ¿no? Y entonces, es como un choque, dices, ¿qué? O sea, después de tantas emociones, tantos movimientos y todo, ves a alguien encuerado afuera, y dices, ¿qué? Un viejito, te saca de onda. Y él sigue caminando, y él sigue caminando, y ve luces en, 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 en una casa de árbol, que era de, de, de su hermana, y ahí se refugiaba, e incluso la mamá también llegó a meterse, ¿no? Ah, sí, antes de eso, el, de la nada aparece su mamá, esta Annie, empieza a perseguirlo dentro de la casa, ¿no? Y él empieza a correr, y sube al ático, y logra escapar de ella, ¿no? Y ahí vemos que esta Annie, este, se empieza a golpear, eh, así frenéticamente, en, en el techo, y, y, sí, está como volteada, está rara, está, está muy padre esa escena, vemos a Peter, que empieza a llorar, y empieza a decirle, por favor, madre, este, mamá, detente, te lo pido, y mientras está llorando, o sea, le está rogando, esa escena es fuertísima, es el momento, golpeándose, ¿no? Por favor, detente, y en eso, creo que ahí es donde ve que en el ático, hay más ancianos encuerados, y ve a su madre flotando, en una esquina, con una cuerda, ajá, con una cuerda de, de piano, bueno, yo no sabía que era de piano, pero lo leí después, ¿no? Con una cuerda empieza a, a, a cortarse el cuello, ¿no? Cada vez más rápido, hasta que pues, se, se decapita, y él no aguanta, y es cuando se lanza por la ventana, y después, despierta, y es ahí donde, lo que dices, de que ve la casa del, del árbol. Y ya sigue avanzando, y pues, ¿a dónde vas? ¿Qué haces? Tienes que seguir con todo, ¿no? Y, y te están marcando el camino, las personas ahí encueradas, o el señor encuerado, te hace entender que tienes que, subir a la casa del árbol, y lo hace el chico, sube, y lo primero que ve es más personas, como, si estuvieran brindiendo un tributo, también encueradas, y agachadas. Y entonces, este, empieza a ver alrededor, velas, ve una especie de, estatua o efigie, de un dios, y, al lado, ve, el cuerpo carbonizado, de su papá, sin cabeza, y en la misma posición, y la mamá también sin cabeza, en la misma posición, dándole, como tributo a esta imagen, ¿no? Sí, vemos ahí la cabeza, de, de Charlie, ¿no? Que la, me parece, la recogieron del desierto, no sé cómo la hicieron, este, y ahí lo, ahí lo vemos, este, a la cabeza, en el maniquí, mientras todos lo están adorando, en ese momento, Peter, ya está como, como, posesionado, ¿no? y este, y este, sí, está posesionado, atónito, como que ya todo, 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 como que todo lo llevó ese momento, ¿no? de, 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 de la cabaña, y la admiración de todo esto, ve la efigie, con una corona, con la cabeza de su hermana en esta efigie, los papás, este, en esta posición de adoración, y mucha gente encuerada alrededor también, en esta casita de la roja, no era tan pequeña, porque sí cabían un montón, ¿no? Y entonces, viene el momento en que lo coronan. Sí, es, es, es que es una especie de, de aquelarre, ¿no? No sé si usted bien ha dicho, es un culto, que lo que intentaban era invocar o despertar a un demonio, y, y al final lo logran por medio de Charlie, después de Peter, y es ahí donde, por eso estos viejos desnudos, este, esto ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? Desde películas como el, precisamente esa que dices del bebé de Rosemary, y otras más, donde, para, para pertenecer al culto, necesitas ser un anciano, y estar desnudo, ¿no? Y, y es lo que vemos al final de la película, y, ya, Emanuel, llegaste justo a tiempo para darnos, este, opiniones. Bueno, sí, tuve unos problemitas aquí con, este, con la conexión, batallé un poquito, pero yo estoy aquí de vuelta. Este, sí, me perdí su opinión, lo que comentaron todos, del final, este, sí, esa es la parte más dura de la película, de hecho, les voy a ser sinceros, yo creo que, desde, que aparece, ese, Joan, en adelante, fue como una carga en mí, fuertísima, o sea, de, de que me, la película me fue, realmente, llevando por algo muy incómodo, muy, sí, estábamos viendo, de hecho, llegó un momento en que llegué a pensar, na, esta es una charada, esta película está utilizando escenas muy fuertes, el, el sonido, o sea, está llena de detalles para provocarte realmente esa sensación, este, pero bueno, de eso ya hablaré un poquito más adelante, este, me gustó mucho el final, o sea, ahorita ya lo que, todo lo que platicaron, me, me, me gustó bastante, este, sobre, yo, es más, yo empecé a ver la película sin saber quién era el director, hasta que me empecé a ver todo, dije, y antes, este tipo de escenas, ya las vi hace poquito, en modo de, fue en Midsommar, ¿no? Midsommar. Muy parecido, todo el, el ambiente tan extraño, las sonrisas, este, todo lo que estábamos viendo, y pues sí, este, la película es, este, es muy fuerte, es lenta, pero yo creo que se cuenta bien, este, no, 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 no me di cuenta ahorita en qué parte van, pero yo creo que siguen contando la película hasta donde ya se termina, este, y yo creo que ahorita sí ya podemos platicar entonces acerca de los secretos, o los detalles, o, o por qué pasó esto, por qué pasó aquello, por qué los nombres de los personajes, o otras curiosidades, ¿no? Que, que yo la verdad sí tengo muchas dudas, este, por ejemplo, en el caso de Charlie, este, se menciona que Charlie, pues es el nombre de un, de un hombre, ¿no? O que es un nombre que se puede utilizar tanto para mujer, como para hombre, y pues ya, pues ya, ya platicamos que la abuela tenía cierto interés, por los niños de, de su hija, y Annie, de hecho lo menciona, que no permitió que se acercara al, al, al muchacho, a cuando estuvo al, al pequeño, que ahí tenemos una noticia muy grande, ¿no? Que ella lo quería abortar, este, y no, no lo consiguió, dice, hice todo lo que tenía que no hacer, y no funcionó, ya desde ahí hay cosas terribles, ¿no? O sea, el, el muchacho se siente rechazado, que no lo quieren, que, o sea, sí realmente es una familia que tiene muchos problemas muy graves, y luego de ahí nos damos cuenta de que, la abuela insistía, y que sí le dio a Charlie, y por eso la mamante y todo eso, entonces de ahí nos enteramos, de que, ellos hicieron su, su ritual, o no sé qué habrán hecho, y que ya, esa cosa estaba dentro de la niña, por eso la niña, este, atamos cabos, y en aquella rezada que dio las cajas Annie de la abuela, vemos la ilustración donde aparece una figura con cabezas humanas, ¿no? Y Charlie tenía esa pasión, de cortar cabezas y de armar cosas, entonces se supone que ahí ya existía adentro de, de Charlie, ¿no? Pero se supone, o dice el, el libro que lo que quería era un cuerpo masculino, eso, por eso el codiciado era el, el primogénito, y cosas terribles, ¿no? O sea, lo que menciona Sergio, este, los, estos, este, adorando y, y el maniquí ese horrible con la cara de Charlie, yo al principio me quedé, es la cabeza de Charlie, terrible, ¿no? No, es muy perturbadora, es una película muy fuerte, yo les digo, a mí sí me gustó, pero siento que como que fue de más, su terror, o la atmósfera que creo, para mí, fue tan fuerte, que yo no la consideraría dentro de mis, películas, que si me han gustado de terror, ¿no? Este, ya hablaremos de eso también un poquito más adelante, pero, ¿qué piensan de eso? Otras, este, ¿qué opiniones tienen? Pues este, sí, se supone que es un demonio, que es el demonio Paimón, uno que rige las coordenadas, ¿no? De, este, y que tiene una hueste de demonios y todo, ¿no? Y parte del ritual, para su invocación, y mil cosas así raras, este, consiste en, en la decapitación, ¿no? Y el fuego y todo, o sea, todos los elementos nos dictan que realmente es una película acerca de un culto, ¿no? Sí. Y creo que esta noción de terror que nos da Ari Aster, causa esa, ese, ese, ese horror debido a que existen los cultos, han existido y van a seguir existiendo, entonces, nos ponen en esa situación de, es que esto podría pasar lejos de lo paranormal, sobrenatural o todo lo que pueda existir. Creo que Ari Aster hace un muy buen trabajo al mostrarnos esas dos caras de un culto, ¿no? No solo el lado psicológico, sino el lado sobrenatural. ¿Qué tal si es cierto? ¿Qué tal si no es cierto? ¿Qué tal si esto te puede pasar a ti? ¿Qué tal si no te pasa? Entonces, te encierra las dos visiones, tanto de las personas que quieren ver algo psicológico, un terror psicológico, como alguien que quiere ver apariciones y fantasmas. O sea, yo sí creo que es una obra de arte esta película, la de Ari Aster. O sea, yo sí le doy las cinco estrellas, ya que con esto tiene feliz a los dos núcleos, ¿no? El que quiso verla de un modo más psicológico o realista, y quien lo quiso ver como de un modo paranormal, ¿no? Con la señora cuando se está golpeando en la cabeza y está volteada, es una posición tipo... tipo el exorcista, ¿no? Y por el otro lado tenemos lo de los cultos, que si rompes todas esas apariciones, fantasmales y todas las posesiones y todo, la película de todos modos hubiera funcionado con ese final, ¿no? Porque es un culto, nada más mataron personas, hicieron esto, y en su cabeza de los tipos estos están intentando revivir un ente maligno, ¿no? Entonces a mí me pareció... De hecho, me gustó más que Mitzomar. Esos son mis detalles que quería tocar. Sí, creo que es una obra maestra. Creo que en 20, 30 años, quizá, al voltear atrás, esta película hereditary se ha considerado una película de clásico terror. Hacen cosas... Por ejemplo, lo que pasa, ya lo mencionamos varias veces, en el bebé de Rosemary, es lo mismo. Es una película que se va cocinando de manera lenta, pero eso no es de que esté equivocado. Para las películas de terror y suspenso está bien que vaya siendo de poco en poco antes de aventarte el terror absoluto, ¿no? Pequeños detalles, misterios, silencios, obviamente acompañado de gran música, toques paranormales, cultos, satánicos o demoníacos, o sea, todo eso que lo tiene el bebé de Rosemary y hoy es considerada quizá de las mayores o mejores películas de terror junto con El Exorcista. Ahora creo que Hereditary lo hace muy bien. Se despega por completo de las películas de Annabelle o de todas esas cosas, ¿no? Y se va a otro lado, pero más actual, moderno, con efectos, con toda esta carga a su favor y creo que sí en un futuro va a ser una película muy mencionada, ¿no? No sé si tuvo el mérito que merecía en el 2018 o lo vaya a obtener después, no lo sé. Ahora, en cuanto a terror, sí, es muy terrorífica por los temas que tocan, la música, las escenas, todas esas secuencias que te llevan al terror absoluto, desde el Peter golpeándose en la nariz, la muerte de Charlie, el final, o sea, todo, todo te lo van creando también. El final es espeluznante, pero es genial. Terminan, digamos, invocando a este demonio en Peter y ahí acaba, ¿no? ¿Qué más? Sí, a mí me parece una gran película, yo sí le doy cinco estrellas, yo tenía muchísimas ganas de verla y bueno, hasta apenas se nos hizo, ¿verdad? Sí, le doy cinco estrellas, sí, sí te deja perturbado, entiendo Emanuel lo que dice, quizá, bueno, yo sí la vería a ver, lo volvería a ver después de un tiempo. Yo le doy cinco estrellas. Y bueno, este, yo le doy, pues sí le doy cinco estrellas, pero, a mi gusto, para mí, se me hizo mejor Mitzumar. Sí, sí. Porque mientras yo veía Hereditary, este, sí me empecé a sentir una presión, por lo que les decía, este, me está llevando, está construyendo el director con imágenes, con, no había jumpscares, o al menos toda la película, casi no lo hubo, pero las imágenes eran muy perturbadoras, muy fuertes, y eso, se va apilando piedrita, tras piedrita, tras piedrita, la música, pues muy bien hecha, o sea, de eso yo no tengo ningún, pero, o sea, del trabajo del director, la cámara, todo lo que nos quiere decir, me parece perfecto. para mí, este, se me hace un tanto, sí, un tanto excesiva, en los recursos, pues, porque a mí me gustó mucho Mitzumar, porque se me hace una pesadilla terrible, claro, no es perfecta, tiene sus momentos también flojos, pero, este, me gusta más, o sea, dentro de mí, de mi experiencia, y de lo que voy a recordar, recuerdo más el final de Mitzumar, que este, que son muy similares, yo no sé qué más va a ser este Ari Aster, o a dónde nos está llevando, pero, sí, claro, son muy similares, y se acuerdan de la coronación de esta mujer, que ya se me olvidó cómo se llamaba, y aquí también hay una, es un culto, o sea, hay muchas cosas, por eso digo, a dónde nos va a llevar Ari Aster, qué nos va a contar después, este, de hecho, Sergio menciona de que no sabemos si le dieron el mérito que merece, de hecho, creo que no, porque, algún opulente dijo, esta es la exorcista del año, no sé qué, o de la moderna, y la gente lo entendió como le quiso entender, o sea, es realmente aterradora, ¿no? Y mucha gente dijo, pero, pues, y ni se parece al exorcista, no tiene nada que ver, no es cierto, ni me espanté, y así, escuché muchos, este, de hecho, me cancelé mi suscripción a, algunos youtubers, que, que yo sentía, como que sabían, y decían, no, pues yo fui al cine, y dije, qué aburrida está, no ha pasado nada, no pasa nada, en mi editaria, es malísima, no me espanté, es más, hasta quería mejor ver a Anabel, para ver si me espantaba, yo también, todo, yo dije, ay, estoy haciendo, aquí en esta suscripción, nada la cancelé, dije, no, 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 o sea, yo le digo, sí me gustó, sí me gustó mucho la película, pero, ay, siento que hubo, no era necesario, que hubiera tanto, ¿no? Este, y a lo mejor otras detallitas, pero son mínimos, ¿no? Como la, la escena de, de, de cuando se queme el señor, este, lo critican mucho, pero dicen, ¿cómo? no gritó, si cuando te estás quemando, es una desesperada, dije, sí, me parece excesiva, ahora te imaginas traumatizante, estar escuchando algo así, terrible, Y hay mucha gente, y sí lo creo, que fue a verla al cine, y dice, salió decepcionada, porque dice que no se espantó, que es lo mismo que pasó con la bruja, ¿se acuerdan? La gente, no, no, ni se ve nada, es que esta gente, cuando va a ver este tipo de películas, lo que quieren es ver al monstruo, quieren ver al, las escenas de, 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 realmente del, del monstruo, que del cual tanto han estado hablando, lo quieren ver, para darle forma, darle cuerpo, y, y tenerlo en su, en su guardadito de monstruos del cine, les gusta el susto fácil, la gente está mal acostumbrada, la gente, de repente, entendió al cine de terror, como el screamer, ahora eso es, si no hay un screamer, si no me espanta, y me voy para atrás, y grito, ah, ah, no es una cinta de terror, y eso lo vemos desde scream, desde, es lo que hiciste el verano pasado, actividad paranormal, actividad paranormal, y, con tantas películas de ese estilo, la gente se acostumbró a eso, pero para hacer eso, simplemente, puedes mandar un gif, puedes mandar un video de YouTube, un screamer por WhatsApp, y puedes obtener esa experiencia, ¿no? Realmente, la nueva creación, del género de terror, se está teniendo ahora, con Aster, y con el creador, creador de, con Robert Edgers, creo que se llama, el creador de, de Witch, y el faro, ¿no? Sí. que ahora nos están hablando de un folclor, no necesitan crear nada, porque ya los datos, ya todo, todo está hecho, para que sepas que vivimos en un mundo terrible, ¿no? con muchas cosas espantosas, y que, y con detalles que te pueden pasar, te puede pasar a cada uno, ¿no? Y entonces, Ari Aster, y Robert Edgers, están recreando lo que debería de ser el terror, y no tanto por un screamer, sino por una historia, bien actuada, bien este, llevada, ¿no? Con un guión, o sea, ¿qué guión tenía Scream? ¿Qué guión? O sea, su guión es de tres pesos, es un, algo de, de dos estrellas, su guión, o una estrella, y ahorita estamos viendo guiones bien pensados, ¿no? Sí. ¿Pero quieres admitir que Scream, revivió el género del terror? Porque es muy divertida, la uno, ya hablamos de la, ahí ya se perdió, pero la uno, sí, sí logró el objetivo, ¿no? Porque ya, no había películas, que llamaran la atención en aquellos años, y yo me, de hecho, yo la compré original en VHS, creo que ahí la tengo todavía, y este, a mí me gustó mucho Scream, y claro, Sí, Scream tiene su mérito, para la década en la que salió, y lo que cumplió, pero hoy en día, pues ya se quedó en el pasado, ¿no? Este, últimas palabras, antes de despedirnos, de mi parte, pues sí, es un cinco estrellas, una gran película, la película de terror de la década, un cinco estrellas, totalmente recomendable, este, y de mi parte, pues es todo. Es que también, de la década, es que se dirigió, es que Witch, Witch es cinco estrellas, y también el faro, Midsommar creo que es la más débil de esas cuatro, pero es que... Manuel es su favorita, ahí podríamos entrar en debate, entre esas cuatro. Pero sí, Midsommar... No, 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 es que no me han dejado hablar, no me dejan hablar, no me dejan explicar, estaba esperando mi momento, de hecho, de todas las, de los dos directores que menciona Chico, mi favorito es Robert, el director de La Bruja, me gusta más, que el de Ari Aster, para que vean, me gusta más cómo lleva las cosas, cómo, La Bruja es una pesadilla terrible, de pura atmósfera, colores, este, de todo eso, que es muy diferente, por ejemplo, a Hereditary, que se me hace muy visual, muy de todo, y para mí fue excesivo, que no, eso no es malo, o sea, volvemos a lo mismo, no estoy diciendo que sea mala película, es muy buena, pero dentro de lo que estamos buscando nosotros, en Sorrille Radio, como las, las joyas de la corona, para mí lo sigue siendo La Bruja, o sea, esa, y ahorita que vi el faro, me ha gustado, pero es que no, cuando le dijo de cosas a Legarreta, tú Sergio, ¿cuál te ha gustado más? Bueno, yo pondría primero Hereditary, luego The Witch, luego Mitzomer, y como el faro no la he visto, la pongo hasta el final, ¿cómo las acomodas? ¿tú cómo las acomodas, Emanuel? Yo pondría primero The Witch, luego, híjole, no sé, no sé, el faro, y luego, ¿y luego qué? Vitary. Es que fíjense, Mitzomer sí tiene puntos, extra, porque es un cine, a plena luz del día, ¿no? O sea, tiene el plus, de ser algo innovador, The Witch, tiene el plus, de haber sido la primera, que nos trae un nuevo terror, tipo folk, ¿no? Con las tendencias, de un lugar, y, y toda esa historia, que hay detrás de eso, el faro, el faro, ay, es que, oh, es muy difícil, el faro está, está fuerte, las cuatro, para mí son cinco estrellas, eh, pero, arriba, creo que me gusta más, creo que me gusta, el faro, Hereditary, The Witch, y Mitzomer, ¿y a ti te gustó el faro, Sergio? No lo he visto, ahora que la vea, Sergio, pero, fíjense, lo mejor de esto, es que cada director, lleva dos películas, eh, y ya está planeando, la tercera, y el de Mitzomer, pues a ver qué va a ser, pero si va a ser, muy impresionante, a ver qué va a ser, oh, como dice Manuel, ¿qué nos va a aventar ahora? Y el universo Warren, ahí está sacando, este, la monja, y esas cosas, bueno. Ah, pero que sean mis amigos, que, que un director, que no le llegaba a ellos dos, pero que por ahí iba, era el que hizo la de Oz, y la de este, ¿cómo se llama el otro, Manuel? Oh, Get Out. Get Out. Dicen que ese director, también se está posicionando, a la par, pero yo no creo, eh. No, o sea, si, si hace, su estilo, está padre, pero no es de estos. Tú no. No. No, no. Entonces, ¿algo más que quieran decir, señores? ¿Qué faltó? ¿Qué faltó? Pues, ya platicamos de todo, ¿no? Creo que ya está. Ah, hay un detalle. A ver. Cuando pierde la cabeza, está Charlie, en el postre, ya antes tenía un, un símbolo grabado. Por eso, de hecho, dicen que todo estaba planeado, pero yo me quedé pensando, ¿y cómo planearon eso? Sí, yo también, en lo que pienso, así de cada tanto. Por eso, muchas cosas, en la película, este, de que mencionas, de que podemos verlo por el lado sobrenatural, y por el lado, este, como figura, ya no, porque renunció a eso el director, en el momento en que la pizarra se escribe sola, donde ya vemos que la gente flota, y, o sea, ahí ya no, era un sugerido que a lo mejor, este, es un final abierto, donde tú puedes creer que a lo mejor está loquito, no, obviamente pasan cosas, la señora, que llevaba tantos días, ya piesa, ya está, bien flexible, este, este, como le dicen, ¿cómo le hicieron? No, pues es, le rompieron las articulaciones, fue sobrenatural, está buena, muy buena, oiga, ¿y dónde, y dónde dejaron a mi, este, Babadook? Ah, es que no hemos investigado, ¿qué más ha hecho este men? Pero, Babadook. Habría que investigar, habría que investigar, sacaron de la lista. Es que ya es un top muy fuerte, ya al enfarejar estos dos directores, ¿nos despedimos? Bueno, creo que ya es hora, nos vemos en otra próxima sesión, de, Sorrilla Radio Live, con mi cara de Adame. Recuerden darle like, si obtenemos un dislike, borramos el canal, y nos despedimos, así es que denle like, por favor. Muchas gracias por habernos escuchado, buenas noches, y recuerden que los estamos esperando aquí, cada semana, en la hora de seguir radio. Chau.